¡Hola, hola! Bienvenidos a este su canal, Dios me los bendiga grandemente. Y quiero mandar un saludo a... Bien, hoy les voy a enseñar a hacer esta enramada decorativa, ¿verdad? Les va a encantar esta puntada. La verdad a mí me encantó y espero que a ti también. Vamos a comenzar. Yo aquí ya tengo adelantada esta puntada, ¿verdad? Yo la hice con estos dos hilos. Lo puedes hacer con cualquier hilo para bordar y ahorita vamos a comenzar con el hilo trenzado metálico, ¿verdad? Con una aguja ancha del número 14 o 16, según como ustedes quieran. Yo la tengo del 16. Vamos a meter nuestra aguja, ya que tenemos marcado nuestro trabajo que vamos a hacer. Ya sea en bolsa, fuego de baño, lo que gusten. Y pongo a sus órdenes más de 300 videos para que ustedes puedan realizar varios trabajos, varias manualidades. Bien, vamos a meter nuestra aguja, ¿verdad? Recuerdan ustedes la puntada ya de coronitas, pues vamos a hacer casi casi lo mismo. Vamos a meter enseguidita. Enseguidita vamos a meter y vamos a sacar aquí en la parte de arriba. Siempre va a empezar esto de afuera hacia adentro. Si ustedes, por ejemplo, ponen aquí su flor, van a empezar por la parte de afuera. Lo van a marcar de esta manera. Ahora vamos a jalar. No tanto para que no se fronza. A veces a mí por las tendinitas me cuesta un montón de trabajo, ¿verdad? Pero, bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Aquí se me enreda. El hilo trenzado metálico es un poquito delicado para bordar. Vamos a jalar de esta manera. Y vamos a sacar acá donde mismo, en la parte de abajo. ¿Dónde pueden ver? Vamos a meter donde mismo para sacar una puntada más, así, igual. Vamos a meter, vamos a hacer la larguita, la colita. Y vamos a hacer lo mismo, metemos en la parte de abajo. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así. Yo se las pongo aquí en este, en este pedacito de, de tela bondeada que tengo, ¿verdad? Y ya ahorita se los muestro ya con un trabajo más terminado. Vamos a hacer lo mismo, una de este lado y otra de este lado. Si ustedes las quieren hacer más larguita, estas, este, puntaditas, la pueden hacer más larguita. Vamos a hacer más o menos como, o un centímetro, dos centímetros. Yo tomo de base mi dedo, ¿verdad? Unos dos centímetros. Vamos a meter, vamos a meter, de esta manera, nuestra, nuestro hilo. Y vamos a hacer lo mismo. Hagan de cuenta que esta, es esta de arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer dos de este lado y dos de este lado. ¿Qué tal? Bebé bellísima. Ahora vamos a empezar la segunda parte para terminar nuestra bellísima enramada decorativa. Bien, ustedes pueden hacer al mismo tiempo los dos de este lado, las dos puntadas y luego las otras dos, como ustedes se acomoden. Bien, vamos a poner ahora en otro color, ya sea, en este caso yo voy a poner verde, ustedes pueden poner del color que gusten. Igual vamos a meter aquí en la parte de abajo. Vamos a hacer el cépalo de esta, de esta como florecita, ¿verdad? Y vamos a meter, al mismo tiempo vamos a meter aquí, en el mismo lugar y vamos a hacer lo mismo que aquí, como hicimos esta puntada de afuera. Sí, pero ahora la vamos a hacer aquí en medio, si se fijan, la sacamos por el medio, vamos a darle la vuelta y vamos a jalar. Vamos a meter igual, esta es un poquito más cortita y como ustedes se fijan aquí, como queda. Más corta y es para hacer la parte de abajo de esta bellísima florecita de la enramada. La hacemos en la orilla. Hacemos lo mismo. Volvemos a meter aquí, en la misma parte de abajo. Volvemos a meter y vamos a sacar en esta de, en la orillita, en la de la orilla, si se fijan. También vamos a sacar, es como a la mitad más o menos o más abajo de la mitad. Vamos a igual a dar la vuelta y hacemos lo mismo. Este es un poquito grueso este, este hilo. Pero bueno, lo quise hacer así, de esta manera, para que vean cómo se ve. Ya que hicimos estas tres puntaditas, como las que hicimos aquí afuera, ¿verdad? Aquí, vamos a meter aquí en la orilla nuestra aguja y vamos a sacarla, vamos a meterla de este lado, por la parte de abajo. Vamos a dar uno, volvemos a sacar, aquí luego, luego. Vamos a dar dos. Volvemos a sacar y vamos a dar la tercera, para que quede así la parte de abajo. ¿Se vieron cómo se ve? Aquí también se ve, miren, como es diferente el hilo. Ustedes lo pueden notar más clarito aquí. Y vamos a hacer lo mismo en la parte de, en las otras florecitas. Vamos a hacer lo mismo que aquí. ¿Cómo la ven? La verdad se ve espectacular, ya sea en un hilo, en otro hilo. Yo sé que también con sus hilos les va a quedar bellísima. Aquí yo ya tengo este mantelito, ¿verdad? O esta carpeta. Yo la tengo con la puntada de clavito, de balba. La flor de amapola, como aquí pueden ver. Y este... Y aquí pueden, aquí mencionándoles nuevamente la guía de coronitas. Ya sea que lo encuentren aquí arriba, ahí con un circulito, o abajito en la cajita de descripción, pueden encontrar el enlace para hacer la flor y la otra puntada, ¿verdad? La verdad a mí me encantó. Espero que a ti también te haya encantado. Y pues es muy fácil de hacer. Quiero mandar otro saludo a Estela María Aguilera, de Maturín, Estado de Mónagas, Venezuela. Gloria Dinora Villafrades, Merchan de Colombia. Toya Cetina, Cindy Mandrujano. Yudecas León, Néstor Piña de Tijuana. Graciela Jiménez de Zumpango, Estado de México. Mayas Hernández de la Ciudad de México. Oriana Silva de Chile. Guadalupe Antonio de Zumpango, Estado de México. María Cruz. Juanis Toledano de Salpa, Veracruz. Ederi López. Carmen León Galeno de Córdoba, Veracruz. Eva Libros. Bélgica Erazo de Panamá. Y Dina Ibarra. Un besito a todos ustedes. Y pues la verdad, a mí me encantó y espero que a ti también. Te pido por favor que me regales un dedito arriba y también que compartas este videotutorial. Y también cuando te suscribas, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Y pues bueno, nos vemos en una próxima. Espero tus trabajos verlos en mi grupo de Facebook, Klaus y sus bordados de listón. Nos vemos en una próxima. Dios me los bendiga. Y como siempre recordándoles que se les quiere mucho a todos. Besitos. Bye. 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 Bye.